No se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición, hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí vamos a seguir trabajando. Pero vuelvo a insistir que es muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar y que la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España. A mí sí me interesa España. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo del programa que cuentan lo que otros callan y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado al señor Cijo, estaba buscando apoyos en los grupos minoritarios, sobre todo en los grupos regionalistas y grupos nacionalistas como la coalición canaria, el PNV y UPyN. Y también está buscando apoyo en Vox. Claro, eso lo tendría que haber pensado antes de haber criminalizado al partido de Santiago Abascal. ¿Por qué ahora pasan las cosas que pasan? Que se necesitan a todos. Pero es cierto que la situación es muy complicada para el señor Fijo porque ayer ya el PNV le dijo que no quería ni siquiera negociar. Bueno, amigos, ustedes tranquilos porque esto es normal. ¿Se acuerdan las negociaciones de ANAR en 1996 con el PNV y CIU? Pasó algo parecido y luego poco a poco se fueron consiguiendo cosas. ¿Por qué? Porque la política es el arte de conseguir lo imposible. Y lo imposible lo tiene el señor Feijó, que es llegar a un acuerdo donde nacionalistas vascos y el grupo Vox, pues de alguna forma le ayuden a que sea presidente del gobierno. Mientras tanto, atención, amigos, que el señor Sánchez ya lo tiene muy claro. El señor Sánchez ya lo tiene muy claro. Y lo tiene muy claro en el sentido de que ya le ha dicho a Puigdemont y a Junts que sí va a aceptar el referéndum de independencia en Cataluña. O sea, que este hombre, ya lo hemos dicho aquí mil veces, que no tiene dignidad, claro que no la tiene. Que no tiene valores, claro que no lo tiene. Que le importa a España y a ustedes, por lo que ustedes ya saben lo que les importa a Sánchez. Efectivamente. Y ha aceptado que va a darle el referéndum. Pero atención, que Junts le ha dicho que eso, que ese referéndum consultivo, que habla la Constitución, que luego lo harán referéndum, que no sea consultivo y que tenga efectos, porque de eso se encargará el señor Conde Pumpido, que le den ya permiso ya, antes de firmar el pacto. Pero en todo esto, amigos, cuando estamos viendo que abiertamente un tipo que quiere ser presidente del gobierno le están diciendo que tiene que hacer referéndums de independencia en Cataluña y en las vascongadas, se lo están diciendo, no hay dudas. Estamos hablando de un partido de delincuentes y otro de terroristas. Y este tipo va a juntar a toda esta patulea, toda esa basura política para ser presidente del gobierno. Les va a dar lo que tenga que darles. Aquí hay una cosa clara. Hay un señor, que se llama Felipe VI, que tiene como obligación principal mantener la unión de España. Y no puede venir una persona, aunque tenga el apoyo mayoritario de la Cámara, que luego hablaremos cómo ha conseguido ese apoyo mayoritario, sobre todo hablaremos del señor Tezanos y de ese millón de votos fantasmas, aunque tenga el apoyo mayoritario de la Cámara, no puede venir un presidente a decirle a su majestad de rey, tengo el apoyo de la Cámara. Para destruir la unidad de España. Porque ese es el pacto que ha llegado con el resto de partidos políticos. Dicen, el rey tiene que aceptar, no tiene que aceptar. Cuando un señor le propone directamente destruir la unidad de España, su majestad del rey tiene que decirle no. No. Y además, amigos, el siguiente paso de los referéndums de independencia sería el referéndum para que saliera el monarca por la puerta de atrás. Esto es muy grave lo que está pasando. Esto es muy grave porque hay gente que no tiene escrúpulos con tal de llegar al poder. Se veían ustedes a las hordas socialistas celebrando en Ferraz. No, que hemos ganado, que hemos ganado, que hemos conseguido los derechos, que hemos evitado que la otra derecha. No, no. Ustedes están celebrando la destrucción de España, la partición de España. Y, sobre todo, el desastre económico monumental que estos analfamentos funcionales van a llevar al país. Entiendo su indignación porque la siento igual que todos ustedes. La entiendo. Entiendo que estén enrabietados con los partidos políticos por pelearse y por vender la piel del oso antes de cazarlo. Lo entiendo perfectamente porque yo también estoy indignado. Pero, amigos, mañana va a haber el recuento de la Junta de la Electora Central. Es cierto que lo ha pedido el partido de Santiago Bascal y vamos a ver lo que pasa en ese recuento. Pero la sensación, la sensación que ustedes y yo y toda la gente del centro de Echa tienen es que nos han robado estas elecciones en la propia cara. Les digo que hay un número de expertos, de matemáticos, que están estudiando a ver qué ha podido pasar. Porque a mí en el día de las elecciones me dieron información principal de que Indra había pasado a Michavila, de que el Partido Popular estaba ya a los 150 escaños. ¿Qué es lo que pasó, amigos? ¿Qué es lo que pasó esa noche? Que siempre le decimos lo mismo. ¿De dónde ha salido ese millón de votos fantasmas? ¿Cómo es posible que un tío que es capaz de hacer lo que ha hecho, de sacar violadores, de pactar con terroristas, de pactar con golpistas, de arruinar el país, de tener en su gobierno un partido de franquicia de Venezuela, de ser el títere de Maduro, un tipo que ha dejado sin derechos a las mujeres, que ha dejado sin derechos a los hombres, que ha blanqueado a los del tiro a la nuca? Y puedo seguir. ¿Qué ha metido de Fiscal General de Estado a un comisario, como la Lola Delgado, en el Tribunal Constitucional a otro comisario, que ha pervertido a las instituciones? Entonces, de golpe y porrazo, en menos de dos meses, que había una diferencia de dos millones de votos, saca un millón de votos más. Y con unas diferencias brutales. O sea, en Madrid le votan 600.000 a las autonómicas y municipales y ahora le votan un millón. En Andalucía le votan un 65% más. Si es que esto sociológicamente no tiene cabida. Y sobre todo hay un tipo que se está riendo de todos, que le llamábamos, que era la encuesta de Tezano, que, bueno, que acierta menos que Tezanos, que es el que ha acertado. Y además ha acertado prácticamente en el porcentaje, amigos. ¿No les suena a ustedes raro? ¿No les suena a ustedes raro? ¿Nos llaman conspiranoicos? No. Es que pensamos. Y no somos borregos. Y no nos vamos a dejar de investigar lo que suena raro y lo que suena sospechoso. Porque además ha dado unos resultados que hacen casi imposible el gobierno para el centro derecha. Y solo hace posible un gobierno. Un gobierno destructivo. Un gobierno que pone a España de rodillas ante sus enemigos. Y ante todo, un gobierno, amigos, que es todavía más miserable, más radical y más traidor que el que ya ha traído Sánchez. En definitiva, estamos en una situación muy peligrosa. Nos acercamos al año 36. Nos acercamos a los cantones del año 73, de 1873. Yo creo que es la hora de los valientes. Lo dije ayer. Y su majestad el rey, mejor que muera con la cabeza alta que humillado directamente.